Aviso, no tengo ni puta idea de cómo va a salir este vídeo porque es el primer vídeo que hago estando delante de la bici con algo de mecánica y eso que este vídeo no va de mecánica pero bueno, me vais a ver a hacer cosas mientras, como los españoles que nos gusta hacer cosas Soy Diego Rodríguez y esto es Paneta Trialón Cabecera y empezamos A ver, os cuento, ayer estaba en la última tirada antes de irme para la Indurain que nos vamos hoy, hoy es viernes, no sé cuándo vais a ver este vídeo si hoy viernes, no sé si nos va a dar tiempo a editarlo o vais a tener que esperar al lunes, martes, miércoles de la semana que viene, no tengo ni idea Bueno, total, que estaba por ahí con la bici y le di vueltas a una cosa que es los orígenes de Planeta Trialón que ya os los conté, nosotros nos fundamos en 2015, Juanpe, Jordi, Iván David, Ana, yo pero voy a hablar de las personas responsables o culpables de que naciese Planeta Trialón, creciese y esté donde estamos y lo voy a hacer mientras cambio los pedales que le voy a poner los power tap a la burra, al hacer velo los tengo habitualmente aquí en la BH Aerolite, que da pena verla, da auténtica pena como la tengo me acabo de dar cuenta, el domingo cuando venga y antes de irme de vacaciones la limpiaré porque es una vergüenza le voy a poner los pedales al hacer velo y mientras lo hago os lo cuento ya le he quitado los pedales a esta yo tengo los power tap, el otro día Juanpe os hacía un vídeo sobre si pedales con potenciómetro de un pedal o de dos pedales yo tengo los power tap, me los compré hace dos años o cosas así la verdad es que estoy muy contento el año pasado si os acordáis hice un vídeo sobre el que me había dado un hostiazo que me tiró en quedar puntos y dejé uno bastante fastidiado, este pero bueno, funciona y estoy viendo que he hecho aquí el rasponazo de aquella hostia tendría que enseñaros muchos planos de todo esto lo mismo lo he grabado a algún plano recurso por si acaso pero estoy muy vago total, que se los voy a poner a la burra y os voy a hablar de la primera persona Eduardo de Castro y diréis, ¿quién hostias es Eduardo de Castro? pues Eduardo de Castro es un triatleta popular ha estado en Kona, estuvo en 2016 yo creo, más o menos sí, en 2016 y era alguien a quien yo seguía en Twitter cuando yo tenía mi cuenta personal os estoy hablando de hace 8, 9, 10 años no, más, incluso, más, tiene que ser más, 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 más yo debuté hace 9 más, pues hace una década yo en mi cuenta personal de Twitter cuando la tenía pues, no sé por qué seguía Eduardo ay, me estoy haciendo un daño que para qué bueno, voy a ir cambiando los pedales quito esta primero no me mováis, ¿eh? si ve Judith, ¿cómo estoy dejando la terraza? me cae la del pulpo bueno Eduardo de Castro Eduardo de Castro, os digo, era un triatleta popular muy bueno y yo le seguía yo por entonces estaba preparando el maratón de Barcelona el maratón de Barcelona porque yo única y exclusivamente corría entonces le veía a él que nadaba, pedaleaba, corría e iba poniendo en su blog todas las crónicas o todas las historietas Eduardo, de hecho, estoy acordándome de que ya os he hablado del Eduardo es el dueño del Excel en el que os dije a principio de año cuando decidí que dejaba Strava que era la aplicación o el documento que iba a utilizar para seguir mis entrenamientos ese Excel es de Eduardo vale, pues yo le veía y decía, joder, es que esto que hace mola de tal manera que cuando yo acabé espera, voy a cambiar la pantalla de la cámara de sitio no os mováis me acaba de pasar la vida por delante porque pensaba que no estaba grabando joder, que susto tú que susto uy, que bien así como un señor madre de tal manera decía que cuando yo acabé el maratón de Barcelona dije, ¿y qué hago yo ahora? porque al fin y al cabo después del maratón en running no hay nada, ¿no? y dije, joder pues esto que hace Eduardo del triatlón mola, me voy a preparar uno y ahí es cuando empecé a preparar de manera específica el triatlón que es, al fin y al cabo el primer paso para que Planeta Triatlón naciese que uno de los fundadores o quien la fundó así de primeras decidiese hacer triatlón Eduardo, gracias me estoy matando la espalda ya no sé ni dónde tengo las cosas este y este es el de aquí la segunda persona es Miquel Morales cuando yo hago el primer año de triatlón y a ver Diego, ahí de ahí ya no se va, ¿no? y ahora solo hay que meterlo, Diego que me ha costado meterlo decía Miquel Morales es del Cerdañola triatlón cuando yo termino triatlón de Lantadilla y triatlón de Barcelona by Santander o el Barcelona triatlón by Santander que por entonces se llamaba el Garmin triatlón todo el mundo lo hemos conocido por el Garmin pues le pregunto a mi entrenador de por entonces Carlos que también fue entrenador de Albert Bosch no le hizo la vía mecánica le hizo la vía mecánica oye que yo necesito un club que entrenar esto yo solo es muy jodido o sea nadar yo solo en Candragó que era la piscina a la que iba cuando vivía en Santander salir en bici yo solo es súper aburrido necesito un club y me dijo hombre pues viviendo como vives en Santander tienes en Rubí tienes un club de triatlón tienes en Santugat club de triatlón y tienes en Cerdañola y curiosamente Judit y yo habíamos vivido dos años en Cerdañola al llegar a Barcelona en 2004 y 2005 o 2005 y 2006 no se saben los números y yo pues dije pues para Cerdañola que me voy y Miquel Morales es del Cerdañola y resulta que Miquel también tiene blog igual que Eduardo de Castro tiene blog y el blog de Miquel mola trillones porque por entonces hacía larga distancia que luego lo dejó y ahora ha vuelto y contaba todas sus crónicas de los Iron Man los Challenge cuando estuvo en Embruman y claro yo me las leía y era de guala como mola a larga distancia yo quiero hacer larga distancia y yo quiero hacer mis crónicas yo por entonces tenía mi blog personal que era otro día de mierda como la cuenta de Instagram mía de ahora y dije pues a partir de ahora voy a empezar a hacer mis crónicas en mi blog personal ya hablaba de música de diseño de las cosas que me gustaban por entonces bueno y que me siguen gustando ahora pintura, etc y empecé a meter crónicas de triatlón con tan buena suerte de que no sé por qué Google empezó a posicionar bien determinados artículos yo ya os he dicho que yo de deseo algo sé valga la redundancia me voy a coger la cámara y me siento ya he puesto los ya están puestos los dos pedales uno y dos esta bici ya la tengo un poco más limpia por lo que os decía empecé a escribir mis crónicas posicionaron tal porque a mí me gusta el SEO y soy muy cuidadoso con eso y en un momento dado dije a ver si tú buscas en Google calendario de media distancia y te sale una web que se llama otro día de mierda pues como es que chirría y a partir de ahí es cuando decidí lo de montar Planeta Triatlón conozco a Juan P conozco a Iván David y a Jordi ya conocí a Ana que es la directora de comunicación interna de Bank Inter y pues era el banco en el que trabajaba yo y nada para ello pues venga Planeta Triatlón y entonces la tercera persona importante a la hora de que Planeta Triatlón esté donde está y que exista es el propio Juan P ahí vosotros le veis con los vídeos y Juan P desde que se montó la revista tenía súper claro que esto iba a crecer un huevo y fue el que más me insistió en que me lo tomase en serio Diego que lo vamos a hacer muy grande que lo vamos a hacer muy grande muy grande y yo yo arqueaba la ceja así y digo Juan P que blogs y revistas hay a trillones está Triatlón Channel está Triatlétas en red hay gente muy buena aquí haciendo cosas no vamos a llegar cinco pringados que estamos en nuestra casa con nuestro trabajo de día a día y vamos a montar una revista del copón pues la montamos la montamos y todo fue porque Juan P insistió y llegó un momento en el que yo terminé creyéndomelo pero él se lo creía desde el primer momento así que Juan P muchas 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 gracias a bueno y a Miquel que no he dicho antes Miquel muchas gracias por tus crónicas que fueron las que hicieron que yo empezase con las mías y ya está voy a cambiar en las pilas al potenciómetro por si acaso porque no me fío de que mañana me meta en la Indurain y el Wahoo no me reconozca los vatios y yo que drama entrenar sin vatios o competir sin vatios y ya está si os ha sido de utilidad el vídeo que no lo sé no lo sé la verdad en mi cabeza era algo bastante más divertido pues botoncito de me gusta os estoy amenazando con la llave Allen me la voy a dejar por aquí si no estáis suscritos al canal pues os suscribís por aquí abajo y aquí lo dejo sed buenos entrenad y disfrutad de Planeta Trialón que yo disfruto un huevo con ella bye